Con la participación de diferentes actores sociales del municipio, el Comité de Política Social de San Gil cumple una nueva cita para revisión de las políticas públicas que debe implementar el municipio. Por fortuna, la localidad hasta el momento cumple con lo programado, señalan sus representantes. Atendiendo unos decretos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como es el Decreto 936 del año 2013, donde nos invita a que hagamos consejos de política social, que son las instancias de decisión y operación, donde podemos debatir todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de infancia, primera infancia y adolescencia. Nos hemos reunido las diferentes entidades que tenemos que asistir a estos consejos de política social, como es el señor alcalde, tiene que presidir este consejo de política social, tiene que liderarlo. La ley 1098 del año 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, le exige que los alcaldes tienen que convocar y asistir y liderar estos consejos de política social y se dio cumplimiento porque él estuvo presente y liderando el consejo. Hoy estamos con el tema del Comité de Política Social, en la cual aparte viene a estar familiar con su directora aquí de la ciudad, igualmente los secretarios de despacho que tienen que ver con todo ese tema social, como es Hacienda, Salud, Comisario de Familia, están los representantes de la sociedad, para ver unos temas que son puntuales. Uno, socializar el decreto, que modifica y se actualice de acuerdo a las normas actuales que ha venido expidiendo el gobierno. Hacía 12 años no se actualizaba este decreto. Igualmente el reglamento del mismo comité, que es el que tiene que encargarse de evaluar las políticas públicas respecto a infancia, adolescencia, a mujeres. Hoy se le dio cumplimiento al segundo Consejo de Política Social del municipio de San Gil, cumpliendo con lo establecido que son mínimo cuatro reuniones en el año. Fue una reunión muy fructífera, ya que socializó el nuevo decreto, que es el 015 del 10 de marzo del presente año, el cual modificó el decreto 060 del 2001, que conformaba el Consejo de Política Social. Uno de los principales motivos para convocar esta reunión, además de cumplir con lo estipulado en la ley, era la vinculación de nuevos actores sociales, quienes desde sus perspectivas aportarán al proyecto de inclusión social que se deriva desde el gobierno y debe ser adoptado y desarrollado por los municipios. La nueva reglamentación pretendía que incluyeran nuevos actores o fuerzas vivas en esta reunión tan importante. Quedó conformado con el alcalde, quien lo precedirá, un representante del Consejo de Política Social del Departamento de Santander, el director del Departamento de la Prosperidad Social o su delegado, un representante de la Agenda Nacional para la Superación de la Progresa Extrema, el director o directora regional del Bienestar Familiar, el director de Escena, el secretario de Desarrollo Social Municipal, el secretario de Planación Municipal, el secretario de Salud, el secretario del Interior, el secretario de Infraestructura del Municipio, el secretario de Hacienda, el gerente de la ESE, que anteriormente no estaba incluido y es un actor y parte fundamental para el buen desarrollo. El comandante de la Policía de San Gil, o quien haga sus veces, un representante de las necesidades públicas, que también es un actor que anteriormente no estaba incluido y el cual es muy importante para el buen desarrollo. Un representante de las necesidades privadas locales, el coordinador o representante de la Mesa de Infancia y Adolescencia del Municipio, también no estaba incluido y es un actor fundamental. El coordinador o representante de la Mesa de Participación y el representante del Comité de Convivencia Escolar, que también se conformó este año y es parte vital para el desarrollo del Consejo de Política Social. El representante o coordinador del Consejo Municipal de Juventudes, también es un actor en mi modo invitado. El representante del Consejo Municipal de Adulto Mayor. Un representante de los lucros étnicos, comunidades indígenas, pueblos, ron, negros, palenqueros o raizales del municipio. Un representante del Comité de la Población y Discapacidad, también es un actor que no estaba incluido y nos va a ayudar para poder desarrollar nuevos proyectos en este Consejo de Política Social. Un representante de la población LGBTI, que tampoco estaba incluido. Un representante del Comité de Atención de Víctimas, Violencia y Desastres Naturales, tampoco estaba incluido. Un representante de organismos multilateral o internacionales, o ONGs. Igual, en este decreto se pretende que diferentes mesas se incluyan dentro del Comité de Política Social, como el Comité de Trabajo Infantil, o CETI. El Comité de Embarazo en Adolescentes, también se debe incluir dentro del proceso de Política Social. El Comité de Convivencia Escolar, también está incluido entre este comité. Y los diferentes representantes de los comités o mesas que trabajan en el municipio de San Gil. Durante la reunión del comité fue necesario enfatizar sobre la necesidad que los municipios participen en la consecución del Centro Regional de Menores Infractores. Dicho centro estaría ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Igualmente, se dio un corto resumen de la reunión que tuvimos nosotros con Procuraduría, Fiscalía, igualmente los alcaldes de Bucaramanga y Área Metropolitana, el señor Gobernador del Departamento, el alcalde del Socorro, el alcalde de San Gil, para establecer ya concretamente los recursos que se tienen que tener para construir el Centro de Menores Infractores. Por una necesidad para el Departamento de Santander, se quiere que se haga en Bucaramanga. Había una solicitud que se había presentado también igualmente por parte nuestra para que se construyera acá, para que aglutinara Guanentaco, Monero y Vélez, entregando nosotros los terrenos. Pero se decidió en principio que sea el tema de Bucaramanga, la cual todos los alcaldes del Departamento de Santander, los 87, tenemos que dar del presupuesto que tiene que presentarse a aprobación en el segundo semestre al Consejo unos recursos para que se inicie la construcción de este centro, que es importante porque en él están incluidos, involucrados, todos los jóvenes infractores del Departamento, inclusive muchísimos de San Gil y la provincia. Por lo demás, queda en manos de la Comisaría de Familia adelantar las convocatorias necesarias para que estos comités de política social se cumplan, señaló la directora del ICBF en San Gil. En este momento, la Comisaría de Familia va a manejar, digamos, un aplicativo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar exige a todos los municipios donde tienen que registrar en este sistema, digamos, los consejos de política social en forma trimestral. Se le exige por ley 1098 que tienen que hacer cuatro consejos al año y ella es responsabilidad de la comisaría que ejerce la Secretaría Técnica de que adelante y registre estas actuaciones en este aplicativo de seguimiento y monitoreo a las políticas públicas que tenemos en el municipio.